Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Estamos empezando con una entrevista con la nutricionista del Programa Nacional a Comer Pescado del Ministerio de la Producción. Ella es de Yanira Paukar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntanos este programa de Comer Pescado que van a presentar en Trujillo el próximo martes 7 de febrero. Así es, este martes 7 de febrero vamos a realizar un festival Mi Pescadería con motivo del ingreso del programa acá a la Región La Libertad. Y básicamente parte de nuestra actividad, de las actividades que vamos a realizar es en base a dos estrategias. Promoción del consumo, fomentando el consumo de productos hidrobiológicos con énfasis en los pescados azules y que va de la mano bastante con la educación alimentaria. Queremos dar a conocer a la población trujillana lo importante que es incluir en nuestra alimentación los pescados y sobre todo los pescados azules. Como nutricionista nos puedes explicar cuáles son las ventajas, los beneficios en nuestra alimentación de consumir los pescados, como mencionabas. Claro que sí, en esta tarea de fomentar el consumo de estos pescados azules, estamos hablando del bonito, la caballa, el jure, la anchoveta, es porque destaca en ellos la presencia del omega 3. El omega 3 es una grasa saludable muy buena que nuestro organismo necesita. Y en primer lugar, no la producimos nosotros, entonces estamos condicionados a obtener este omega 3 de un alimento rico y que mejor alternativa que nuestros pescados azules. Y estamos hablando del omega 3, ayuda bastante a que nuestros niños sean inteligentes, ayuda a prevenir enfermedades al corazón, a mantener el colesterol en su valor normal, hablando de triglicéridos también, a mantener un peso saludable. En el caso de las personas en la tercera edad, en la prevención de trastornos mentales, estamos hablando del Alzheimer, del Parkinson. Entonces, en realidad son muchas las razones por las cuales debemos incluir el pescado en nuestra alimentación por lo menos tres veces a la semana y en esta tarea está pues el Programa Nacional a Comer Pescado. Y para todas las edades y todas las familias es importante. Así es. Vamos a lanzar este programa el martes 7 de febrero en la Plaza de Armas del Distrito de La Esperanza. Así es, estamos lanzando el festival Mi Pescadería. Vamos a tener la oportunidad, no todos, sobre todo la población trujillana, de acceder al pescado rico y nutritivo, fresco y sobre todo a un precio promocional gracias a pequeños empresarios del sector. Además, también vamos a contar con la participación de chefs reconocidos a nivel de la región, también de algunos restaurantes quienes van a deleitarnos con preparaciones agradables donde el ingrediente principal pues son nuestros pescados. Y además también a la población se le va a transmitir mensajes, ¿no? Y quiero, si me permites, compartir también de que parte de esta tarea queremos incrementar, porque la finalidad del programa A Comer Pescado es incrementar el consumo del pescado en la población por todos los beneficios que tiene. ¿Por qué motivo no se está consumiendo en la debida medida este producto tan bueno, tan natural como es el pescado? Son muchas las razones en realidad. El promedio nacional, según la encuesta nacional de hogares del INEI del 2015, el consumo del pescado, estamos hablando de 16 kilos en promedio al año. O sea, un peruano, una peruana es la cantidad máxima que consume. Así es, per cápita. Entonces, ¿qué es lo que está primero? Otro producto cárnico que bien conocemos que es el pollo. Entonces, hay que reconocer realmente y es porque muchos no conocemos todos los beneficios que nos da el pescado. Entonces, va de la mano en promocionar, en dar mensajes, educar a la población y en la libertad, frente a este promedio nacional que les menciono, está por debajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos dirán, bueno, el pescado no lo encontramos o el precio no nos permite acceder a él, pero en realidad también es por un tema de hábitos alimentarios. Realmente comemos pescado, si es que nos preguntamos, cada uno ya se responde. Y en mi opinión personal hay muchos prejuicios a los pescados negros, podría ser de carne negra. Otra de las razones por las cuales de repente el consumo del pescado, me atrevo a decirlo, es que hay muchos mitos, creencias en torno a este alimento, entonces van a limitar en que esté presente en nuestra dieta por lo menos tres veces a la semana, que es lo ideal. Van mitos desde que no comas pescado congelado, no es igual que comer fresco, ya no es nutritivo, falso, si estás operado, tienes una herida, no comas pescado, te da infección, falso. Entonces, esto, la presencia del programa acá en la región va a poder permitir llegar a las familias a través de estos mensajes, educándolas, porque yo les puedo decir, coman pescado, pero de repente no tenemos alternativas. ¿En qué lo como? ¿En qué preparación? Típico, el ceviche, el sudado, el pescado frito. Entonces, hay muchas más alternativas. Por ejemplo, nosotros también trabajamos recetarios bien interesantes. Sí, acá observa un recetario. Así es. Hay infinidad de preparaciones con pescado. Claro que sí, el pescado, y hay que consumirlo en preparaciones saludables. ¿Cuáles son estas? Estamos hablando a la plancha, estamos hablando al horno, en guisos, en una ensalada también. Entonces, para muchos no tenemos esa idea de no comer el pescado en otra preparación, que no sea el ceviche, el pescado frito. Y, sobre todo, no fomentamos las frituras porque sabemos, hoy en día, de que aumenta el aporte calórico de nuestra preparación. Estamos teniendo cifras, se están elevando las cifras de sobrepeso y obesidad, tanto en niños y en adultos. Entonces, hay que tomar conciencia. La diabetes está de la mano. Exacto, hay que tomar conciencia por ese lado. Además, que si queremos aprovechar todos los nutrientes que el pescado nos da, no solamente el omega 3, estamos hablando de proteínas, vitaminas, minerales, hay que consumirlo en preparaciones saludables. En esas preparaciones saludables, como les mencionaba, a la plancha, al horno, en ensaladas, vamos a poder aprovechar al máximo todos estos nutrientes. Digamos que el pollo sí ocupe ese espacio y sí tiene esa variedad de preparaciones en la mente, en las personas sí es más maleable, digamos, es más variado, pero el pescado todavía se tiene ese prejuicio y podríamos aplicarlo. El pescado, hay que darle por todos lados positiva, es una carne de fácil digestión, de fácil cocción también, no me tomo ni 10, 15 minutos en que se cocine la carne. Y también es importante identificar un pescado en buen estado. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, eso lo vamos a trabajar y yo les menciono, por ejemplo, un pescado fresco en buen estado, cuatro características. Los ojos del pescado tienen que estar brillantes, saltones, transparentes, la piel, el músculo tiene que estar firme, el olor del pescado tiene que ser un olor agradable y las agallas tienen que ser de un color rojo intenso. Pero además es importante también tomar en cuenta cómo es el lugar donde se expende el pescado. Si bien es cierto, el pescado es una carne muy sensible si la comparamos con otros tipos de carnes, entonces merece una atención especial. Es por ello que también damos este mensaje de que el hielo es el mejor amigo del pescado porque permite tenerlo cerca de una temperatura cero grados, evitando la descomposición de este alimento. Entonces hay que tomar las medidas para poder garantizar que en casa llegue un pescado en buen estado, fresco y poderlo incluir en la preparación saludable que queramos. Y también tener una conciencia ecológica de cuidar también nuestros recursos naturales, porque a veces contaminamos el mar y de algún modo también contaminamos ese recurso tan importante como es los peces, los mariscos y otros que luego finalmente van a nosotros mismos. Así es, entonces todos estos mensajes, ustedes quieren saber más de este alimento, cómo identificarlo, qué características debe tener el lugar donde se expende. Entonces yo les invito a participar en el festival que vamos a tener, Mi Pescadería. Asimismo en nuestra página web, acá yo les puedo mostrar algunos materiales que tenemos. Por ejemplo, este es un recetario pescalonchera que está dirigido a la madre y al padre de familia para que tenga alternativas nutritivas a base de pescado para darle a los niños que están en edad escolar. También trabajamos con diferentes públicos objetivos que son nuestros aliados en esta tarea de poder enseñar a la población a consumir de manera responsable el pescado y sobre todo para aprovecharlo en todos sus nutrientes en preparaciones adecuadas. Así es, muchísimas gracias a la nutricionista Deyanira Paucar del Programa Nacional a Comer Pescado del Ministerio de la Producción. Vamos a una pausa y regresamos con más en la edición central de UPAO Noticias. ¡Gracias!